Hoy en la continuación es algo que ustedes no pueden imaginarse. Quisimos ver en un video, bien alejado a Cristiano Ronaldo, pero ahora queremos tener nuestro propio desfile de moda. Tenemos para usted, para quien le regale a su señor esposo, un desfile de boxers aquí. Mujeres primero, nos vamos para allá con la ala y con la trea. ¡Gracias por invitarme! Oye, atrás tenemos un hombre con un calzacillo. Y básicamente se llama Color Fun, el color de Palmers, que viene esta temporada. Oye, ¿por qué tiene diferentes portes? Ahí los coquitos de las flores están más grandes. Esos son cocos, ojo. Sí, son cocos, pero de trópicos, ¿no? Son cocos. Son cocos tropicales. Al día tú podrías ir a palpar realmente la textura del calzacillo. ¿Sabes qué es suave? Sí, dice, la principal característica de la línea Fun son los boxers zapatos. Y full print con calce medio de costuras planas y elástico soft. Tengo una pregunta para el modelo, ¿puede ser? Lo que pasa es que a mí siempre me pasa que los churrines son muy apretados, entonces le sale el rollo, cosa que también es muy apulineó. ¿Es cómodo que sea apretado? Que sea justo, que no sea muy apretado, porque apretado es cómodo. Hable al micrófono. Apretado es cómodo de todas partes. Ah, ya. Ah, que sea justo. Para, 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 para. No tan apretado. Que no sea tan apretado, porque aprieta de todas partes. Ah, ya. Ah, más suelto aquí, más apretado acá. Hay que estar pendiente de todo lo que es la talla. Claro. La talla correcta. Exacto. ¿Te gusta Andrea, Alejandra, el colorín? Es el colorío a mí. Sí, cuán lindos los boxers de ahora. Oye, este es... Hola. ¿Cómo estás? Lo que tenemos a continuación se llama... Ahora sí, ahora sí. Ay, no es necesario. Ahora sí. Oye, es primera vez que se te chinga. Primero vez que se le chinga. Atáquenle ahí. Que la tiene muy musculosa, tiene mucha fuerza, por eso le trae eso. ¡Ah! ¡Ah! Oye, bueno, pero fíjense ahí. Mira. ¡Ahí está! En el fondo de nuestro amigo acá se le chingó. Primero vez que se le chinga. Primero vez que se le chinga. Tenemos uno de... Esto se llama Off Art. Está muy musculoso. Off Art, usted ve. Es su colección Style Design Boxer de Calce de Tejido. Oye, maravillosamente le gustan. Me gustan. ¿No es cierto? Este es distinto. ¿Te fijaste tanto? ¿Usted quiere, no sé, decir algo? Eh, decirle que está muy guapa. Ah, ¿qué es? ¿Tiene miedo? Un poquito. Oye, yo quiero preguntar si todo eso es tuyo o es alquilado, se alquila, se arrienda. Con el doctor. Todo, todo, todo. Yo lo compré acá en el centro. Ah, ya tú. Oye, espérame. Alguien quiere... Yo quiero mostrarle algo. Él es tan musculoso que en vez de dar vueltas a esto se rompió. Exacto. Viste. Cuidado, cuidado. Oye, si es el destino de clase para las niñas, ¿no? Perdóname, lo tengo que llevar a ti. A veces sí. A veces sí. Permiso, ah, permiso. Oye, oye. ¿Tiene nene personalidad? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ahhh! Casi me la un poco, pero... ¡Qué corazón! Oye, aquí tiene un bambú. Estos son los palmers que son ecológicos, ¿no? Un agua y tita. Un agua y tita. Bueno, bueno. Un agua y tita. Es ecológico orgánico. Oye, yo sé que ustedes están viendo los caras de chilo. Es biodegradable. Es biodegradable, Janine. Es biodegradable. ¿Pero se mastica eso? No se mastica. Oye, ven, ven. Oye, ¿cómo se llama usted? ¡Miradí! La animadora de miro. Es chileno. Es la guita, hasta la guita. Ah, estoy fría. Estoy fría. Toma, agárralo. Usted, agárralo. Agarra, agarra. Agarra, agarra. Oye, ¿te podemos ver así? ¿Podemos dar la vuelta? Tiene buen trastorno. Mira. ¿Qué te pasa aquí? Ah, una hernia. Un baile. Por levantar nuestro regreso. Eso ya no hay. Es cómodo ese boxeo. Súper cómodo. Es suavecito. Oye, ven para acá. Ven para acá. Dice, súper cómodo. Y se estira ahí. Sí, súper cómodo. Y justo casi... ¡Ah! Toma, esto está en cuenta que empieces que se sale. Es para que estén en tiros. Oye, espera, para muy bien. ¿Será que ella, una de las palmeras de las cuales se subió a Alexis Sánchez? ¡Oh, la idea! ¿E igual a la palmera de Alexis? Puede ser o no. No sé, en verdad yo sé. En verdad no sé, en verdad, ¿cachai? Él es productor nacional. Tú eres chile chile. Además eres Mr. Chile, ¿no fue? Fui, fui. Fuiste Mr. Chile. Sí, lo sé. Ay, se puede traer el tío. No, se ha venido varias veces. Cuéntanos, ¿es cómodo? Puede ser hasta abajo. Es súper rico, la tela es súper... ¿Puede ser hasta abajo? Para 60 días. A ver, a 60 días, pero para allá. Obvio, obvio. Obvio, obvio. Obvio, obvio. Eso. Una pieza tonificada. ¿Para qué? Un aplauso, le damos. Un aplauso, bravo. Al Leo, al Leo. ¿Sabes qué? Ahora, ¿qué? Esta es tu montaña. Esta es tu montaña. Vamos, si se puede. Vamos, vamos, vamos. Vamos, si se puede. A la una, a la dos y al lado. ¡Vá en otro lado, va en otro lado! ¡Vá en otro lado, va en otro lado! ¡Aplausos a todos los chiquillos! ¡Gracias por este corrido maravilloso para nuestros todos! ¡Hoy bien, no lo merecíamos las mujeres! ¡Es un desfile de voz! ¿Quién tan lindos? ¡Es tan guapo, ¿cierto? Y además que tiene nene personalidad, su pago. ¡Gracias, chicas! ¡Alejando a la madre! ¡Gracias por insistir! ¡Gracias, los queremos! ¡Alejando a la madre se tiene que ir!